Vamos Jaguares, contemple y honor, vamos Jaguares, naciste campeón, tus colores los llevo en el alma y corazón, vamos Jaguares, al latir mi corazón. De velocidad, al ataque y valentía, corre la sangre del guerrero Jagua, y la visión de alma ha contado su corazón, en la cancha saldremos a triunfar, tus pilares te sostienen en lo alto gran institución, con corazón, curia y garra el campeonato ganará, como familia llegaremos a la final, y las manchas que están en tu piel, se conviertan en estrellas jugaces, y se posen en lo alto del escudo del Jaguar, el equipo es un orgullo nacional. Jaguares, 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 ¡Suscríbete!